Adicionalmente, hemos visto toda la repercusión que ha tenido todo este aspecto y, sobre todo, cuáles son las cuestiones más recurrentes. Decir a ustedes que, de todas las opiniones, la situación de las escuelas ha sido más repetitiva. Y yo, personalmente, he estado recibiendo de personas que se han dirigido directamente a mi cuestión, que agradezco. Y muchas coinciden, lo que planteábamos, de que la escuela suele ser más segura que estar en la calle, como se dice en buen cubano, mataperreando. Pero hay un grupo de preocupaciones asociadas a determinado hacinamiento en algunos centros escolares, a unas condiciones higiénicas, etc. Lo cual ha sido objeto de análisis, como lo hemos venido haciendo, en la toma de medidas según las diferentes etapas. Ateniendo en cuenta lo anterior, unido al momento en que nos encontramos, que aunque la etapa en la que nos encontramos no necesariamente, es la que nos lleva, nos dice que debía ser el cierre de los centros educacionales, se ha hecho un análisis por parte del gobierno, se han realizado las consultas pertinentes y se ha tomado la decisión de adelantar, suspender las clases para las próximas tres semanas. Es decir, reiteramos, se está tomando la decisión a partir de mañana de suspender las clases en las próximas tres semanas. Y como es lógico, todos se agarran la cuenta, la cuarta semana es la semana de receso escolar, por lo cual estaríamos hablando de un mes. Quiere decir esto, que a partir de mañana, hasta dentro de un mes, no se realizarán clases en nuestras escuelas. Y de la situación de mantenerse bajo control, etc., se retomarían las clases a partir de lunes 20.